Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy estamos en otro nuevo vídeo de tiradas de la ruleta. Ayer hiciéramos la tirada de 100 de la ruleta y lo hicimos todos juntos en el Discord. Problema, el vídeo ese tiene que ser editado de alguna manera porque es una locura y no lo he editado porque me quedé hasta demasiado tarde jugando y me he pasado el día durmiendo. Así que intentaré, hoy es muy tarde ya, mañana a ver si logro encontrar un programa de edición que me sirva y entonces lo recorto y lo subo porque ahí además de las 100 tiradas que hice yo, las hicieron algunos también de la comunidad y yo continué para el Spark porque ya que estábamos pues ahí ya vamos. Y hoy tenemos la ruleta que, para quien no lo sepa, esta ruleta pues está dedicada a, bueno, la ruleta no, el banner está dedicado a cosas que tengan más uno, o sea, las cosas que te tocan vendrán con un más uno, ya sea en summon o ya sea en armas. La summon al fin y al cabo pues vas a acumular muchísimas y si andas cambiando las de un sitio a otro pues te acabarán sobrando. Las de armas pues sí, salen bastante útiles porque siempre se las puedes dar a personajes. Y teniendo en cuenta que este banner es un banner que no aporta nada, al menos pues al menos que nos dé alguna cosita interesante como los pluses y si toca alguna SSR pues mira, ahí que cae. ¿Qué tenemos ahora mismo en aumentado? Pues tenemos estas cuatro cosillas. No es nada del otro mundo, ninguna de estas cosas son importantes. Tal vez dar un lumaya de luz pues porque es arulumaya y es siempre bonita pero yo creo que no hay mucha cosa aquí que rascar de verdad, de todo lo que tenemos. Lo único será a ver si nos toca alguna summon, que espero que sí, y lo resto pues ya los pluses que siempre vienen bien para las armas. Y empezamos mal, por mi parte. A ver, una SSR que esté yo escondida, no. Bueno, al menos son todo armas menos este, entonces estos son muchos pluses para mis personajes. Ya os digo, cuando tenéis todo con más 99 en las armas, siempre podéis ponerle más 300 a los personajes. Así que acaban necesitándose muchos más unos de estos. También no os esperéis mucho de este banner, es un de 3%, o sea, es un banner porquería de estos. Por eso espero que toque lo más pequeño ahora y no se gaste la suerte en este banner y que sí que se gaste en el próximo. Porque en el próximo ya será el de Navidad, el que toca ya directamente, no, el de Navidad, no, el de Nuevo Año, donde están las zodiacales, y posterior ese ya estará el de Febiel. Así que hay que guardar la suerte para estas cosillas. Por aquí nada, muchas summon, pero no son SSRs. Y a ver si hay algo de suerte en la última. No, no aparece que haya suerte, ¿verdad? Nah. Pues nada, ya os digo, es un banner que, más que nada estos para mejorar vuestras whales. Es el único banner que puedo decir que, aunque esto que porquería, os servirá para mejorar las whales. Y ya veréis, ahora cuando me sube la barrita. Ha sido 40 tiradas, debería subir uno o dos de estos. Uy, uno y medio, vale. Entonces, si en 40 próximas no me toca nada, tendría ya el gachapín puesto. Esto puede ser bueno, porque puede que tenga el gachapín nada más empezar el banner de las zodiacales. Y eso es bastante curioso. A ver si hay suerte. Bueno, espero que vosotros tengáis más suerte que yo. Para quien no sepa el tema de este de los pluses, ¿cómo va? Vosotros vais por aquí, lo recogéis, lo que necesitéis. Vale, voy por aquí. Aquí las armas. Veis que tengo aquí chorrocientas. Tengo muchísimas páginas, pero porque utilizo esto como un inventario sin que me consuma espacio. Y pues aquí le doy a reservar a las armas R. Eso lo que hace es que todas las armas estas, si tienen más uno, se van a meter en el yunque y los más unos se me van a quedar sueltos. Eso después, ahora, esto lo voy a hacer con todas las armas. Pero para que veáis que no tiene mucha complicación. Las armas SR, por ejemplo, mi recomendación es reducirlas, ya que son las que más cuartos producen de todo. Cuartos de arma, me refiero. Y ahí veis los más unos. Que también se acumulan. Vale, y ahora pues me voy a la grid de luz, por ejemplo. He estado probando aquí, mejorando un poquito la OTK con un personaje que me tocó ayer. Y nada, como podéis ver, tengo el más uno hasta llegar a 300 en los personajes. Por fin voy a pasar de esta señorita. Y ya empiezo a darle más unos a este. Esto de cara a los OTK parece que no, pero os puede ayudar bastante. El tema de los pluses estos, porque aumentan el ataque y la vida. La vida en OTK no es importante. Pero sí es importante de cara al ataque, de cara al OTK. Aumenta mucho vuestro daño, muchísimo. Así que nada, suerte. A ver si os toca alguna SSR entre toda la borralla que os puede tocar en este banner. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Que espero que ya sea del contenido de lo que era de ayer con toda la gente de la comunidad. O ya directamente pues con cosas nuevas. Que a ver si empiezo a actualizar vídeos antiguos para traer el contenido ya con mejor calidad. Y a ver si puedo editar vídeos y así mejorar aún más todo esto. Nada, hasta luego. Hasta otra.